No volverás, Lisboa antiguo y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos araos y los pregones al amanecer ya nunca volverán. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. No volverás, Lisboa antiguo y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos araos y los pregones al amanecer ya nunca volverán. Ya nunca volverán, ya nunca volverán.